Hola que tal amigos, soy Colecciones, espero que estén muy bien Y aquí está la imagen para la miniatura del video Muy bien, ahora si se ven muchos verdad, son 5 enfrente y 5 atrás Llevamos 10 cansipremios para abrir en este video Pero tengo 9 figuras diferentes, que es el Cerberus, el Fénix, el Minotauro, el Dragón, los dos unicornios, el Grifo y el Tritón Así que nos soltaría al Fauno y a Medusa para completar la colección de las 10 figuras Por aquí pueden estar el Fauno y la Medusa Que al parecer en los videos estoy viendo que la Medusa es la más difícil de encontrar No he visto que haya salido en otros videos De hecho ni siquiera al Zig Blight le ha salido Y vamos a ver si esta vez sale la Medusa Creo que es por azar, todas las figuras están igualmente distribuidas que hay de la misma cantidad Pero bueno, vamos a ver que pasa Aquí tenemos envoltura del Dragón, de la Manticora, Medusa, Minotauro y Unicornio Vamos a abrir primero el del Dragón a ver cual sale Y nos salió el Grifo de Plata que es diferente a este Con un Cerberus Y en este nos salió Ahí está El Fauno con el Unicornio Aquí tenemos dos envolturas ya Solamente falta la Medusa Solamente falta la Medusa El Cerberus de Oro Con el Fénix Vamos a ver el siguiente Es el Dragón con el Dragón Atrás En este nos salió el Grifo Dorado Ya completamos la colección de Grifos Pero no ha salido ninguna Medusa Así que aquí sale Por fin ¡La Medusa por fin! Ahorita la abrimos Salió con Tritón Este sí es completamente diferente Ahora solamente falta que nos salga la tarjeta de la Medusa Para completar la colección ya de una vez ¿Qué rayos? Esto no salió con nada Esto no vino con nada ¿Esto tiene? Sí tiene Sí tiene A lo mejor en algún unito de los que estaban ahí Salió doble Nunca me había pasado eso Y aquí salió un Dragón Y la tarjeta es del Fénix Y aquí salió pues otra vez el Fauno Con el Minotauro Salió igual el Fauno Y este es diferente Es de Oro Uno de Oro y un Cerberus Aún no puedo creer que en uno no haya salido Tenemos nueve figuras Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Deberían de ser diez Y bueno, vemos que no es muy común De repente nos salen Pero estuvimos a una tarjeta Para completar la colección de tarjetas Nos falta la Medusa Pero vamos a abrir este monito que es la Medusa Que entre todos Esta es la Medusa Es muy difícil de encontrar Aquí tenemos a la Medusa Que está bien diseñada Y aquí tenemos la tarjeta de Tritón Al menos si completamos la colección de figuras Es de bronce Tenemos al Fauno Que ha salido dos veces De diferentes formas Aquí los tenemos Al Fauno Uno de Oro Y uno de Bronce Faltó el de Plata Para completar la colección del Fauno La colección del Grifo La hemos completado Las tres figuras diferentes Que pueden haber Este Fauno con unicornio Está repetido Así que no lo voy a abrir Este Dragón con el Dragón Pues también es repetido Y no lo voy a abrir Este Dragón con El Fénix Tampoco no lo voy a abrir Y este Cerberus Si lo voy a abrir Y ahí tenemos De oro Y de bronce Y bueno aquí está el Fénix Este me salió Y no grabé Cuando me salieron Los otros gancitos Y está padre Me gusta como se ve Este Fénix Bueno amigos Oficialmente Hemos completado La colección De figuras Bueno los moldes Que son los 10 Y la medusa Simplemente en este territorio Se ha vuelto la figura Más difícil de encontrar De hecho Aún nos falta Que salga La tarjeta Y también las otras fases De estas Como el de oro Y plata Para completar La colección Y sin contar Las gemas Que recordemos Que son 12 Y apenas nos falta 9 para completar De esta colección Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Y activen la campanita Para que puedan ver Más videos sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau